Estas plantas fijantes tienen unas condiciones muy favorables para crecer en estos prados porque están muy bien abonados durante todo el año por el ganado que pastan ellos y bien regadas a pesar de la tremenda sequía. Puede que sea por estas condiciones tan favorables que crecen tanto en estos prados. Será por el abono, será por el riego, será... no sé. Pero me superan bastante las medidas que me da Wikipedia. Wikipedia en español me da un máximo de 2 metros para esta planta. Y la Wikipedia en inglés me da un máximo de 3 metros para esta planta. Yo aquí he cogido plantas de más de 4 metros. He puesto bastantes imágenes y vídeos para que puedan comprobar que estas medidas son ciertas. Incluso poniéndolas al lado de mi coche, en el Gacia Duster, que hace unos 4.30. Recibe bastantes nombres populares. Pero quizás los que más suenan en español es Tupinambo y en inglés Alcachofa de Jerusalén. Traducido claro. El ser invasora no significa ningún peligro. Lo malo es que es muy difícil de erradicar del sitio donde se plantan. Te muestro varios lugares donde la Tupinambo sale espontánea. En este prado que te muestro hay dos laterales donde la Tupinambo parece que está sembrada. Por lo alta y espesa que está. Los especímenes de más de 4 metros los conseguí en este prado. Estas plantas se pueden arrancar tirando fuerte de ellas. Aunque las patatas es muy difícil que te salgan con la planta. El tallo de esta planta es relativamente fuerte. Aunque se puede romper bien con la rodilla. Las flores de un bonito amarillo brillante y del tamaño de un puño son preciosas. Y lo que me llamó la atención fue que las hojas son muy rasposas. Y se ven sucias cuando lleva tiempo sin llover. Si encontraste interesante el vídeo dale en OK y suscríbete. Gracias. Te muestro la raíz de una planta en la que se puede ver un tubérculo. No es que sea muy grande, no sé por qué. Supongo que los grandes al arrancarlos se quedan en la tierra. Por lo que he oído, estos tubérculos se pueden hacer en menú y son bastante gustosos. Dice que tienen un gusto a cachofa. A la reña de Inglaterra, al principio de traerlo, le encantaban los menús a base del tubérculo de esta planta. Pero luego ya, como se volvió tan popular, ya dejó de ser comida de reyes. Si tienes alguna duda o alguna pregunta que hacer, déjamelo en comentarios.